Tus palabras sobre esta actuación de Venezuela, por supuesto, sorprendieron con los resultados, sin embargo, dejaron una gran muestra de fútbol en la cancha, que ilusiona para lo que viene. Sí, de nuestra parte estamos muy agradecidos por el apoyo, de verdad que en cada partido se notó que la gente está muy ilusionada, muy contenta. Nosotros dimos una muestra de que con trabajo se puede levantar esto, y nada, vamos a seguir trabajando para dejar el nombre de Venezuela donde viene Cielo Alto. Precisamente ahora viene una vez más el reto de la eliminatoria Rusia 2018, que ya el técnico ha dicho que no lo van a dar por descontado, no se sienten todavía fuera de la eliminatoria. ¿Cómo afrontan estos retos que vienen? Bien, como te digo, vamos a trabajar desde el primer día con la máxima intensidad para levantar esto. Sabemos que el fútbol que tenemos, el talento que tenemos y nada, creo que el trabajo va a dar de qué hablar, como lo dio en esta Copa, y queremos ir por más y vamos a trabajar por eso. Precisamente el análisis en frío ya, unos días después de lo que fue esta Copa América Centenario, ¿qué pudieron sacar, qué aspectos tiene que mejorar la Minotinto? Porque nos mostraron muchas luces, pero todavía quedan algunos detalles que tienen que puntualizar para regresar a esa élite donde en su momento estuvo ahí muy cerca la selección Minotinto. Sí, seguro, hay muchas cosas que mejorar, sabemos que este es el camino, ¿no? El camino del trabajo, el camino de la seriedad, sabemos que Rafa tiene poco tiempo en la selección y es un camino muy largo, es un camino muy largo, pero lo vamos a ayudar para sacar a Venezuela adelante. Precisamente parte de las aclaraciones que tenemos acá, vamos ahora...